Buenos días, buenos días mis hermanos, mis seguidores, mis amigos. Esta es una Ford 150. Bueno, esta es una XLT. Este es 6 cilindros, usa doble turbo. Son poderosas, 4x4. Bueno, siempre le he hecho mantenimiento de sincronización al motor, mantenimiento. Tengo varios videos de esta camioneta, subió ahí en mi canal. Se puede suscribir para que vean todos los videos que tengo ahí montados. Bueno, ahora vamos a hacer aquí otro video, como cambiar las pastillas de los frenos. Ya están desgastaditas las pastillas de los frenos. Bueno, ya esta es la segunda vez que se los cambio. Tiene 140.000 kilómetros. Bueno, ¿cuáles son los primeros pasos para cambiar esas pastillas? Bueno, ya aflojé, ya saqué la llanta, ya lo que es el caucho, saqué la llanta, los espárragos. Les recomiendo para aflojar estos espárragos de estas camionetas, para sacar estos espárragos, las tuercas. Con la cruceta original no sirve, la llave crua original que traen ellas, eso se maltrata mucho. Y es muy duro para aflojarlo, muy complicado. Yo les recomendé hace 5 años al dueño de esta camioneta, les recomendé que comprar un dado y un palanque en servicio pesado. Se los voy a mostrar. Y se acabó esa lidia original, el palanque en servicio pesado. ¿Ves? Y el dado es... 21 milímetros el dado, el número. El dado es de 21. ¿Ves? 21 viene siendo... 7 octavos viene siendo. 7 octavos la medida de la tuerca. 7 octavos. Bueno, vamos a sacar aquí el cálipe. Bueno, este es 13-16, no va a entrar aquí. Papi, el domingo es más fácil. Este es 13-16. No, viene siendo 13-16. ¿Ves? 21 milímetros, el dado 21 viene siendo 13-16. Un dado 13-16. Especial. Porque la herramienta especial se maltrata mucho. Pela es muy liviosa para aflojarlo. Cambio, con este palanque en servicio pesado. Esto es mucha ventaja. Le puede meter un tubo, derechito un tubo, y las afloja y las aprieta. Bueno. Para sacar la pastilla de los frenos, que aquí las tenemos. Primero, antes de aflojarlo, tengo que cambiarle este espargo. Tiene un espargo dañado. Esto se lo dañaron en una cauchera, una llantería. Le estaban aflojando el espargo y lo maltrataron. Tuvieron que quema la tuerca, quema la con candela. Para sacar la tuerca. Porque le dañaron la cabecita, la tuerca. La maltrataron y pelaba el dado, pelaba la herramienta. Muchos no saben echar, muchos no tienen buena práctica de echar llaves. Esos caucheros y lo que hacen es dañar la tuerca. Bueno. Y tuvieron que picar la tuerca con candela para sacarla. Bueno, hay que cambiar el espargo. Bueno. La del otro lado se lo cambié. Porque también me rompió la del otro lado. Estaba asientado por la de aquel lado. Porque el espargo se había salido y pegaba por dentro el espargo. Pegaba. De aquel lado la auxilié. Y se lo logré cambiar allá mismo. Se lo logré cambiar allá mismo. Donde estaba asientado. Bueno, ahora vamos a sacar también este. Para cambiar la patilla de los frenos. Siempre. Primero le recojo aquí. Para los cálipes abrirlos. O sea, los pistones que se recojan todos. Hundirlo todos los pistones que se recojan. Le podemos quitar la tapita del envase. Y quitar la tapa allá del envase. Donde se le echa el líquido de freno. Para que no se vaya a devolver, a derramar. Le van sacando. Si está muy lleno. A lo que empiece a recoger aquí. Se va a derramar el líquido de freno allá en el envase. Allá arriba en el motor. Vamos a recogerlo aquí. Se me apreció. Bueno. Ya lo terminé de hundir los dos. ¿Lo ves? Le metí el tornillo por aquí. Le di un golpe con el martillo. Y se va hundiendo hacia adentro. No hizo falta sostener el otro. Bueno. Ahí está todo recogido. Bueno. Vamos a aflojar aquí los tornillos. Estos son de media. Son de media. Vamos a sacar el de abajo también. Falta aflojar el de abajo. Vamos a aflojar el de abajo primero. Sostenemos ahí. Ahí está aflojito ya. Bueno. Vamos a sacarlo otra vez de arriba. Ahí puede quedar enganchado. Esas mangueras son duras. Esas no se va a romper ni nada. Bueno. Aquí sale la pastilla de los frenos. ¿Lo ves? Lleva estas laticas. Con unos protectores ahí. Pero por eso no es mala memoria. Muchos se los han eliminado. Porque se les machuca. Se les quedan montadas ahí. Pisas así de pronto. Pero como estas son viejas. Se despegan. En cambio nuevas vienen pegaditas. Ya están muy llevas allá. La de atrás. A ver. Ya. Le quedaba el 10% de vida. Le quedaba. Bueno. Y son diferentes. La de atrás y la de adelante. ¿Veis? La de atrás lleva la forma del pistón. ¿Lo ves? La de atrás son diferentes. ¿Veis? No la puede poner al revés. Lleva la forma del pistón. De aquí. Tiene su quita ruido perfecto. Los quita ruido. Estas son las laminitas. Las laticas que no. Para que no cause ruido. Las pastillas no queden con juego. Es muy buen. A veces es bueno también ponerle los quita ruido nuevos de una vela. Las laticas estas nuevas. Eso lo venden también originales. Lo pueden ajustar que no quede con hueito. Porque también puede pegar con el disco también. Cuando frenes pega con el disco también. Es bueno cerrar las paticas. Cerrarse las. Es bueno cerrarse las paticas. Y cerrarse las más. Este tiene una aquí para el día. Cerrarse para que quede gustico. Atrás también hay el vueltico. Allá atrás. Bueno. Ve la forma de. La forma. Y la otra no es igual. Y la otra es lisa. Que viene siendo la de aquí adelante. Esta entra aquí así. Ahí queda. Queda fija. Queda especial. Vamos con la de atrás. Esta la de atrás. Tiene su latica. Tiene su caída donde entra. Bueno. Ponemos la de atrás. Bueno. Y quedó perfecto. No tiene ciencia. Bueno. Pero tengo que desarmar eso para. Para cambiar el espárrago. Este espárrago. Para sacarlo ahí mismo. Para sacarlo ahí mismo. Tiene que comerle por un lado la cabecita. Vamos a ponerle. Que este sea el espárrago. Para que salga ahí mismo. Hay que comerle por un lado. Comerle por un lado. Se puede quitar el disco. Y se le puede comer por un lado el espárrago. A la grandelita. Se le come por un lado. Le come la grandelita por un lado. El espárrago original. Y el espárrago puede entrar por ahí mismo. Puede entrar. Como si este. Le estoy aplicando. Como si este fuera el espárrago. Este es un tornillo normal. El espárrago se le quita aquí un poquitico. Con una pulidora. Un esmeril. Se le quita un pezito de la grandela. Y pueden meterlo por allá. Y lo pueden jalar con la tuerca. Lo pueden jalar. Con la misma tuerca. Original. Y un suplemento. Le echan grasita y lo van jalando. Bueno. Ahora le explicamos. Como hacerlo. Para no quitar. La base completa. Para no quitar la balinera completa. Lo que es la balinera. Para no sacarla completa. Si no. Para hacerlo ahí mismo. A veces se acidenta por eso. Y se le va el espárrago para dentro. Y tiene que desarmar todo ese mollero. Ahí mismo lo hago yo. Sin desarmar todo eso. Todo tiene su truco. Su práctica. Bueno. Ahora le sigamos explicando. Bueno. ¿Cuál es el truco más fácil para sacar esta base? Esta es la base del calipe. Del freno. Esta es la base. Este es el 10. 13-16. Voy. 13-16. La metemos aquí así al revés. Si la pone así. Se le coge mucho la llave para allá. La ponemos así. ¿Cuál es el truco para forjarla más fácil? Le voy a meter otra llave aquí. Es un poco incómodo por el gualafango aquí arriba. El truco más para forjarla es con la. La agarro aquí atrás. La sostengo por aquí atrás. Y le doy unos golpes aquí así. Y cuidado con el cable. No le vaya a machucar el cablecito. Ese es de la ABS. Del freno. Ya aflojo un poco. Ese es el truco para forjarla. Igual. Igual a la de abajo. Igualito a la de abajo. ¿La ves? Y aflojo de una vez. Bueno. La pastilla hay que sacársela otra vez. Porque. Como estaba explicándole ahí. Salen suavecitos. Salen. Porque. Ya son varias veces que se han quitado ya. Para cambiar la pastilla. Pero es recomendable echarle la pega. Lo que le digo. La pega traba rosca. Porque estos se aflojan rápido. Porque hay carros que me han venido por ese problema. Vea. Aquí lleva la pega traba rosca. La pega. Otra vez me llegó una camioneta que le sonaba mucho. Y era porque le habían cambiado la pastilla. Y estos no lo apretaron bien. Son grandes los tornillos. Para eso es la pega especial. Bueno. Vamos a sacar el otro. Que ya lo arrojé. Arrojé el otro. Y sale completito. ¿Ves cómo sale? Ahí están las pastillas metidas. Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Podemos sacarle el disco. Bueno. Hay que. Ahí da vuelta. El espárrago puede salir por aquí. El espárrago. Después no matizarse a salir. Pero hay que volarle aquí la cabecita. Ve el espárrago. Para que salga ahí el espárrago. Él puede salir por aquí. Por esta. Por este canal. Por aquí. Si lo ve. ¿Verdad? Aquí. Pero hay que volarle un poquito aquí la cabecita. Con un disco. Con el esmeril. Le puede volar un poquito la cabecita aquí. Se la vuela. Para que pueda salir aquí mismo. O si no. Saca la base completa. Si quieren sacar la base completa. Bueno. Es más fácil entonces. Si quieren sacar la base completa. Tienen que sacar. El tornillo de aquí del medio. Sacar taponcito. Sacar el tornillo. Y sacar los cuatro tornillos estos. Estos cuatro tornillos tienen que sacarlos. Va bien apretadísimo. Estos cuatro hay que sacarlos. Estos cuatro. Para que salga. Para que salga la rolinera completa. Y se le cambia afuera el espárrago. Pero para mí es más rápido así. Le vuelo un poquito aquí la grandezita. Como ya no sirve tampoco. Se la vuelo aquí. Y sale por aquí sale. Dos golpecitos y dos martillazos. Y sale por ahí mismo sale. Así hice con aquel lado que estaba asidentado. Bueno. Y para meterle el espárrago nuevo. Le echamos grasita en la puntita. Y le metemos una tuerca de suplemento. Una tuerca que no sirva algo. Un daíto. Una tuerca. Y con la tuerca original la vamos jalando. Se va jalando poco a poco. Y yo lo tranco por aquí. Y lo tranco. Por aquí lo tranco para que no dé vueltas. Para que lo vayan apretando. Lo vayan apretando y lo tranco por aquí. Bueno. Después le explicamos ahí. Cuando voy a hacerle voy a explicar. Bueno. Ahí le echamos grasita. Grasita. Pero aquí pasa completito. Del otro lado sí me tocó rebajarle aquí la puntita. Me tocó rebajarle. Del otro lado. Porque en el otro lado pegado. No me quería entrar del otro lado. Tropezaba aquí. No quería entrar. Pero de este lado sí pasa completito. Ve con grasita. Lo metemos ahí. Le metemos un suplemento y lo vamos jalando. Le metemos de suplemento y lo vamos jalando ahí. Ahí lo vamos jalando. Para que no le dé vueltas le metemos aquí un suplemento. ¿Qué fue mi hermano? Le vamos aquí. Le meto aquí este buje. Para que se tranque. Para que no dé vueltas. Cuando voy a apretar no dé vueltas el dedo. Bueno. Lo trancamos aquí así. Y se tranca. Ve ahí. Ve ahí lo trancamos. Se sostiene ahí. Y se sostiene con el espárrago. Para que se tranque. No dé vueltas. Bueno. Vamos a apretar el espárrago ahí para jalarlo. Y hacia adentro se viene. Viene hacia afuera. Vamos a apretarlo. Si lo ve ahí. El va hacia adentro suavecito. No hace falta sacar todo el bocín completo de esa mato de ese mollero. Si no es el mismo. Y ahí llegó a tope ya. Y ahí llegó a tope. Lo debemos aflojar. Le metemos la balinera aquí de este lado. Para aflojarlo. Ahí tranca. Y ahí estamos listos. Quedó original. Este es el espárrago no es el original. Es un poquitico más cortico. Pero por eso no importa. Original es un poquitico más largo. Pero lo importante es que entera preciso. Entera presionado. Lo importante. Ahí le metemos el disco. Que no tenga la lata dobla para acá. Porque si tiene dobla la lata para acá. Le va a quedar pegando. Ahí la puede chequear por debajo. Que no pegue. Y esta es la base de los frenos. La base del... Metemos de una vez ahí así. Le ponemos los tornillos. Después le echamos ahí su pega traba rosca. Como le estaba diciendo. Para presentarlo ahí como va metido. Ahí el agarrón perfecto. Vamos con el otro cálipe. Vamos con el otro cálipe. Si lo veo ahí. Ahí quedó... Perfecto. Ahora vamos con el otro cálipe. Aquí está pegado. Este que está aquí está pegado. Este está guayito. Pero aquí es el que está más pegado. Vamos a ir hacia adentro. Bueno. El problema es que el de abajo está pegado. Tiene que estar así suavecito. ¿Ven? En el caso cuando frena. Él se hunde. Y después tiene que devolver otra vez. Devolver. Porque si no va a tener defecto el freno. El freno se desgasta más rápido de este lado después. Y no frena bien. ¿Ven? Tiene que estar suavecito. Esto se saca de aquí. Y se le echa grasita. Cuando tienen desgaste. Causa ruido. Cuando tienen desgaste. No puede tener huequitos para arriba ni para abajo. Cuando tienen muchos huequitos. Causan ruido. Los quitas ruido. Estos son otros quitas ruido. Tienen que estar precisos. Entrar ajustadito. No puede entrar con juego. La idea es echarle grasita. Bueno. El de abajo sí está pegado. Pero pegado. Que no se mueve nada. Tengo rato echándole agüita. El agua es lo que despega el óxido. El agua. Bueno. Ahí le levanté la... La gomita. Y le he echado agua. Le he hecho agua. Agua a la gomita. Por aquí le he hecho agua así. Le bajó agua. Y darle golpecito por los lados. Menequealo para que salga. Para que salga el óxido. Porque se pegue por óxido. La idea es sacarlo. Y... Sacarle el óxido con agüita. Y después echarle grasita. Hacerle servicio. Ya ahí lo logré despegar un poco. Echándole agüita. Para arriba y para abajo. Hay que... Seguirle dando. Con paciencia. Darle jueguito bastante para ir para acá. Hasta que salga. Se le echa agüita. Con el teterito. Y va saliendo el óxido. Va saliendo. Pero tengo que sacar la gomita. Mueve la gomita hacia afuera. Porque lo metí más hacia adentro con un golpe. Hasta que salga suavecito. Para que pueda meter el cálipo suavecito. Bueno. Ya lo logré sacar ya. Mire. Ve como tiene el óxido pegado. Se pega por óxido. Se pega. El truco para sacar... Aflojar el óxido es el agua. Más nada. Penetrante. Que gasolina. Nada. Agua. Y se le va dando golpecitos. Hasta que el agua va penetrando. Bueno. Veis. Cuando entran con huequito aquí. A veces quedan con muchos huequitos. Queda con un mínimo huequito. Para arriba y para abajo. Queda con un huequito. Y eso causa ruido en los frenos. Ve el mínimo huequito. La idea es limpiarle bien el suciero ese. Y echarle grasita. Para que entre suavecito. Y se pega. Ve como sale el óxido. Mira. Y si queda con un huequito. Yo le he dado aquí unos golpecitos. Un golpecito aquí. Para que cierren más. Para que entre preciso. Pero con grasita. Le doy unos golpecitos aquí. Y la boquita cierra más. Para que no quede con un huequito. Para que no le cause ruido. Muchos creen que son los quitarruidos. Estos son los quitarruidos de la pastilla. Los quitarruidos de la pastilla. Le ponen eso nuevo. Y sigue sonando. Y viene siendo aquí. Bueno. Ahí le cierro el ojito con unos golpecitos. Y le voy dando con grasita para adentro. Hasta que quede solito. Queda flojito. Y si entra muy apretado. Se le da unos golpes por los lados. Y afloja. Bueno. Vamos a limpiarlo bien. Bueno. Ya ahí le hice servicio ya. Lo ven. Lo saqué con pura agüita. Y golpecito. Y menequeándolo con la pinza de presión. Con un alicate de presión. Bueno. Veis. Suavecito quedó. Veis. Y entra y sale. Con su grasita. Se le quitó todo ese poco de óxido. Porque después. Vení que comprar el calipe completo después. Este también. Mire. Este estaba flojo. Pero de esta manera lo saqué. Lo limpí. Le eché grasa nueva. Bueno. El calipe. Mira como lo pongo ahí enganchado. Ven. Enganchado ahí. Para que no quede guindando la manguera. Lo ponemos enganchado. Ven. Cuando lo saco completo. Lo engancho también. De aquí. De aquí. Donde voy a la barra de resaltadera. Ahí lo engancho. Para que no quede colgando la manguera. Bueno. Vamos a meterlo ahí. Ahí. Que no quede la manguera enrollada. Ya. Ahí entra solito. Ahí tenemos su tornillo original. Me costaba meterlo. Porque él estaba trancado el de abajo. Luego estaba trancado. No podía hundirlo más. Porque como está nueva la pastilla. Tiene que hundirlo más. Falta un tornillo por abajo. Ahí está de último abajo. Por allá lejos. Bueno. Este es el de abajo. Enroca suavecito. Mientras no te mata otra la rosca. Enroca con los dedos de roca. Y esos son de media. Aquí mismo lo aprieto yo. Mientras no de vuelta aquí. Lo aprieto ahí mismo. Bueno. Y antes. Ya que te he montado. Las pastillas. Las dos de este lado. Y las dos de aquel lado. Cuando te he montado. Tienes que bombear el freno primero. Bombearlo. Bombear el freno. Porque después va a arrancar. Y no tiene freno. Tienes que bombearlo. Para que los pistones salgan otra vez. Queden. Queden precisos. Donde tienen que quedar. Porque si arranca así. Y no pisa. Lo que pisa el freno. No va a tener freno. Tienes que bombearlo primero. Ya cuando tienes las cuatro pastillas de montaje. Así lo aprieto yo. Con un toquecito lo aprieto. Un cuarto de vuelta más que se le da eso. Igual este lado. Llega a tope. Ese como es de media se aprieta suave. Igual aquí. Para apretar lo que son tres y dieciséis atrás del calipe. Con esto lo aprieto yo aquí también. Queda cien por ciento. Bueno veis. No tiene juego nada. Si quedan con jueguito. Si quedan traca 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 le va a causar ruido. Quedó preciso ajustico. Y gira suavecito. Quedó cien por ciento. Bueno no se olvide siempre de darle bombín al freno. Antes que entreguen el carro. Porque a lo que arranque no va a tener freno. No se olvide de bombar el freno. Bueno. Chaito pues. Dele a like si le gustó. Suscríbase a mi canal. Para que vean todos mis videos. De toda clase de auto en general. Compártalo con sus amigos, familiares. Cualquier duda me escribe y yo les respondo. Gracias.